Vamos a iniciar labores, amiguitos y caballeros Aquí comienza el ritmo, aquí comienza la pasión, aquí comienza la alegría Si señor leutético, sonido del barrio Vamos a empezar a bailar, eh Corazón de Cumbia Vamos a invitarlos a bailar, escucha que sabor Vamos a bailar, vamos a gozar Mira que sabor, baila con sabor, viene mi sabor, viene mi sabor Ritmo, 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 ritmo Así iniciamos, amiguitos y caballeros Ritmo, sabor Para mi amigo Luis Es un loncho para Magdal Sunker Es el patia de la roca Para las mames de mames La hermosa Odadis Para Karen Lomosaños La banda ingobernable Internacional Mira que sabor Para la llena de Belenoso El sabor de Charly El sabor de la china Para el lingo de Camacho El sabor de Martina El bombo de Sosoro Para el zorrito El chorro de Chalas El rap zorro Todas las géneras van a ver San Aparicio Mi canal Chapa Mi cuñado de Magale Para Sandy Mi amiga Esta noche nos acompaña La chiquita Marce Vamos a empezar a bailar Mi canal Chapa Todas las familias creciendo Mi canal bendito Podoque Los privados de terror Vamos a bailar Vamos a gozar Mira que sabor Para con sabor Fierre mi sabor Fierre mi sabor Ritmo, 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 ritmo El contador Javier Carranza Mi canal Mara Ese con Curebizola Ese calaco Todas las géneras de mi barrio De San Antonio Sí señor Vamos a empezar a bailar Esta música es el auténtico Sí señor Porque nosotros marcamos la diferencia El ritmo Ritmo Sabor Soy de los amores Timbales, timbales, timbales Ritmo Sabor Esta noche Para que me unan Para que me unan Chanta Me quedan Y más Todas las malas de la encendida Me tendrá atrás de lariz Para el castigado Me quedan Me ganito Mis perros hermano Para que me unan De bruto ¡El Pequeño Oso! ¡Sí, señor La Pana de Isabel! ¡Esta noche para los Cielos Cuellos Negros! ¡La Pana aquí, el Unante, el corazón, mi compadre, a ver! ¡Escucho que es amor! ¡Ritmo! ¡Que bueno se escucha el grupo Bajo Cero! ¡Chulada! ¡Vamos a volar! ¡Ya llegó la consentida! ¡Mi amiga Yanny! ¡Esta noche para mi canal vamos a morrer en rañas! ¡Esta noche llega la consentida! ¡Mis niños del futuro! ¡Mi canal vamos a morrer en rañas! ¡Escucho que es amor! ¡Escucho que es amor! ¡Escucho que es amor, bandillita! ¡Toda mi banda por hechas de coraza! ¡Para Cris! ¡Somor! ¡Y ese Rara! ¡Solidro muy especial para toda la gente del barrio de San Antonio! ¡La banda que toma a Mare! ¡Para ese hermoso madaleno! ¡Miguel del Marra! ¡Escucho que es el Pizona! ¡Para Coco! ¡Escucho que es Roblas! ¡Toda la gente del Medioquico Chateros! ¡Para el contador Javier Carranza! ¡El tío Brutus! ¡Escucho que es el Caraco! ¡Toda la madre de vida suelente! ¡Su pequeña canerita! ¡Malditos balizadores! ¡Para los chamacos de Calera! ¡Ya llegó la chica de su! ¡Dinesía Brito! ¡Para la tóxica Montalvo! ¡Solidro muy especial para mi canal Vivo Ya Nacido! ¡De parte de nuestro amigo Chris! ¡De parte de nuestra amiga Jessica Herrera! ¡La maestra que baila bonito! ¡Mi compadre Chris! ¡Nuestra amiga Ander León! ¡Mira que se va a sicario! ¡Pista llena! ¡Ya se apanta! ¡Esta noche! ¡Toda la madre de vida suelente! ¡Para mi canal famosa producciones de pistola! ¡Mi canal jabalí! ¡Somora Ariadna! ¡Este es un amor lunático! ¡Esta noche para mi compadre! ¡La banda! ¡Esta noche la banda del Jeta Verde! ¡La banda del Cagua! ¡Dice para esa herrana polilla! ¡Para la oruga! ¡Todo me dijeron el que me dijeron! ¡El famoso Ken Pompó! ¡Somora Eli! ¡La voz a Yasmin! ¡Para Laurita! ¡Mi compadre Guche! ¡Somora Alexandra! ¡Toda mi banda del Cagua Quiero! ¡Mi canal Pandera! ¡Los niños Vozzi! ¡Toda la banda de Arboleda! ¡Las manos unidas! ¡La banda que es lunática de corazón! ¡Esta noche la doblan en ese de Calera! ¡Escucha que sabor me gana chapa! ¡Este es el sabor de la familia crecido! ¡Que plan! ¡Vamos a bailar! ¡Esa noche para mi gran chica, me quedan ahí va! ¡Dinque Sicario, el serprendito! ¡Ellos son las banditas basadas tras a 10! ¡Dale con sabor! ¡Corazón de cumbia también! ¡Arriba de los barrios! ¡Qué milagro! ¡Esa noche, mi gran Jesús Reyes! ¡Esa noche, los mandarines, el narco! ¡Vamos a bailar con sabor! ¡Rengo! ¡Mi gatana, mi gatito! ¡Ahora sí se va a desvelar! ¡Esa noche, pa' la tóxica, Montalvo! ¡Los amigas, Karen Hernández! ¡Y ayúdenle, hermosa Chuli! ¡Todo es mi madre de Juárez del Cinco! ¡Ella es mi lunática de corazón! ¡Vamos a bailar con sabor! ¡Esta es la función perfecta! ¡El grupo Bajo Cero! ¡Y el auténtico sonido del barrio! ¡Esta es la función muy especial para Karen y Music TV! ¡Vamos a bailar con sabor! ¡Vamos a bailar con sabor! ¡Vamos a bailar con sabor! Corazón de cumbia